¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? Pero no me lo sabía ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, señorita? No desvíes la mirada Quédate cerca de mí ¿Quién eres tú? 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 No debí en la mirada, quedate cerca de mí Mucheco bajo me tu me gero, Samitina, señorita No debí en la mirada, no debí en la mirada, no debí en la mirada No debí en la mirada, no debí en la mirada, no debí en la mirada ¡Gracias!